Marisol Huerta, una de las principales analistas del sector financiero aquí en el país. Querida Marisol, muy buenas tardes, ¿me escuchas? Claro que sí, Miguel, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está el auditorio? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Iniciando semana. Todo muy bien, amiga, con toda la actitud en este inicio de semana, dándote la bienvenida, como siempre, con este excelente análisis que tanto le gusta a la audiencia y a mí en particular, y pues adelante con varios temas que hay hoy en la agenda, ¿no? Pues nada, mira, comentarte que la semana inició positiva, aunque al final los mercados cerraron mixtos, digamos, más o menos así estamos viendo el cierre. La verdad es que los mercados esta semana iniciaron con el tema de los reportes en la cabeza, es decir, esta semana se van 111 emisoras del S&P y van a publicar sus cifras. Esto llama la atención en particular porque empresas como Apple, como Microsoft, van a publicar cómo les ha ido. Entonces, pues los inversionistas de alguna manera están acomodando sus posiciones. Hay mucha expectativa con lo que puede estar anunciando Apple. Entonces, pues bueno, el día de hoy incluso la emisora cerró con un alza ligeramente al alza, Apple cerró con 3.28% y eso provocó que el mercado finalizara, en el caso de las sesiones del S&P finalizarán al alza. El Nasdaq logró otro nivel máximo, cerró con un 1% arriba, pero el Dow Jones se fue ligeramente abajo. Aquí nada más lo que quiero comentarte en el caso del otro mercado y el mercado que cayó. También hay empresas que son más de consumo asivo, donde va a estar McDonald's, donde va a estar Caterpillar, Honey, Midwell y Boeing. Bueno, y pues recuerda que para estas emisoras el escenario para el cuarto trimestre no se ve tan firme como es el caso de las empresas tecnológicas. Entonces, pues bueno, vimos un cierre mixto. También están muy atentos al tema de la evolución de la pandemia. Recuerda que, bueno, esto es algo que no nos va a dejar y no nos ha dejado de ver cómo está el tema de las vacunas. Versiones que se filtran de pronto que generan ahí cierto temor de que si la vacuna estará combatiendo las nuevas cepas o no. De pronto se señala que sí, que las vacunas están preparadas para esto. Y hoy salieron los rumores de que hay una nueva cepa en donde seguro las vacunas van a estar un poquito, este, que seguramente no se van a atacar. Entonces, bueno, la verdad es que aquí no hay que dejarnos con el tema de los rumores. Sí, marca cautela un poco para las operaciones. También, bueno, pues esta semana va a llevarse a cabo un foro muy importante, en Zendavos, en Suiza, donde se reúnen las personalidades más importantes en temas económicos. Hay expectativa de lo que pueda anunciar, de los pronunciamientos que pueda hacer el primer ministro chino. Bueno, recuerda que ahorita con Biden, pues bueno, se estarían afinando los temas de política exterior. Entonces, de hecho, sería como la primera reunión en donde se van a estar viendo ya los temas de cómo va a estar manejando el presidente la política con las diferentes economías. Entonces, pues los inversionistas van a prestar también muchísima atención a los pronunciamientos que ahí se hagan. La verdad es que se cree que el tema esencial es la parte económica y cómo los países van a salir. Si 2021 realmente es un año de recuperación o la verdad es que vamos a estar todo este año metidos en el tema de la pandemia y con débiles crecimientos. Entonces, pues inician estos pronunciamientos por parte de los principales representantes del mundo. Hay que poner atención. El foro inició mañana, entre mañana y el miércoles se van a estar reuniendo. En el tema de los reportes de las tecnológicas, como en el caso de Apple, estas van a ser el miércoles. Entonces, la verdad es que el día de hoy estuvo un poco tranquilo, más bien tomando este tipo de posiciones. En casos particulares, emisoras que han destacado, hay una empresa que se llama GameSpot, que es una empresa de videojuegos. Esta, pues bueno, para los amantes de las inversiones, solo comentarles que lo que va del año del 11 de enero para acá subió 245%. Entonces, aquí nada más, el día de hoy tuvo un alza muy fuerte, volvió a subir cerca de un 60%, pero también ya tuvo una caída. Aquí nada más es este mucho cuidado. A veces este tipo de emisoras están siendo impulsadas. Me llamaba muchísimo la atención alguna nota que leí sobre la compañía y es que, pues ahorita hay tantos chats, tantos traders, tanta gente que está impulsando al mercado, que a veces eso hace que se eleven, o sea, empiezas a meter en un chat el rumor y a lo mejor sin fundamento, porque en realidad aquí la empresa no ha señalado una perspectiva de crecimiento, señaló que un nuevo funcionario se estaría uniendo a su equipo directivo, muy experto en el tema de juegos, etcétera, pero pues ya subió el 245%, pues es demasiado y hay quienes se suben. Y, bueno, pues el tema de obtener rendimientos, pues bueno, a veces provoca las caídas que tuvo el día de hoy esta empresa, se llama Gamesport. Entonces, te digo, aquí el tema era el análisis que hacían de cómo fue impulsada a través de estos chats y de todo esto que hay ahorita de traders para la compañía. Y de ahí en fuera, pues bueno, seguimos con el tema relevante, como te menciono, de estar con las medidas restrictivas que se están dando a nivel global por el incremento de la pandemia y esperando también cómo estaría evolucionando el tema del apoyo, el impulso fiscal que hemos estado señalando en las últimas semanas, 1.9 billones de dólares, que al parecer ahorita ya que Biden está adentro y que se esperaría que pueda un poquito más fácil. No, hay algunos que están mencionando que es muy alto, entonces, pues bueno, vamos a ver si al final se aprueba o no se aprueba, porque también de esto depende del escenario y el ritmo de crecimiento que pueda tener la economía. Para el caso de México, el día de hoy la bolsa cerró con un ligero incremento, 0.9, la verdad es que la semana anterior le fue muy mal. Entonces, esperemos que esta semana los inversionistas ya hayan terminado de ajustar sus posiciones, como comentamos, muy atentos también a la parte de reportes. El día de hoy regional estaría publicando sus cifras, esta semana en general vamos a tener a todas estas emisoras financieras publicando todo lo que son sus números y también un mercado que estaría muy atento a los pronunciamientos que estén haciendo las entidades bancarias. En el caso del tipo de cambio, este está en niveles de 20.11, la verdad que sí está 0.5% arriba, superando la barrera de los 20. En realidad no hay un tema en particular que esté moviendo la moneda, nada más estar atentos a cuál sería su evolución, porque recuerda que ha estado por debajo de 19 y más o menos las previsiones es que se mantenga como en esos niveles. Entonces, saber qué podría estar moviendo el tipo de cambio en la semana va a ser un tema relevante, quizá el tema del petróleo. En fin, hay que estarlo monitoreando. Y eso sería lo más relevante en temas financieros el día de hoy. Excelente, mi querida Marisol. Pues tengo algunas preguntas nada más. Antes, permíteme saludar a Marta Claudia Flores, a Marta Hernández, que nos están viendo. Un abrazo a Michelle, Diana Villegas, Lauro, Elia. Ya saben que al final votamos por el contenido más atractivo y también les damos medalla a quienes nos saluden. Les agradecemos que estén aquí con nosotros. Y mi querida Marisol, nada más poner en perspectiva, entonces, con todos estos reportes que ya nos dices que vienen para esta semana, ¿cuántas semanas se alargará esta temporada de reportes aquí en México? ¿Y cuál es como tu expectativa general sobre este, que sería el cuarto trimestre del 2020, no? En el caso de México, si hay una fecha límite, sería hasta el primero de marzo, cuando las empresas pueden dar a conocer sus cifras. Tienen más tiempo en este periodo porque es un cierre de año, es un cierre fiscal. Entonces, normalmente las autoridades les dan 20 días, pero para este inicio de año les dan 40. Entonces, pues por eso vemos que ahorita ya hay unas empresas que se adelantaron, pero la verdad es que las siguientes semanas podríamos estar un tanto flojos con una o dos empresas. Recuerda, siempre la carga se va hacia las dos últimas semanas del mes de febrero. Y bueno, como último día, el primero de marzo, en donde bueno, hay por ejemplo FEMSA, va a dar a conocer sus cifras hasta ese día. En el calendario que vimos es de las únicas que estaría yéndose hasta esa fecha. Por lo regular todas están en la semana de febrero, la última, del 25 al 30, 28, perdón, que dan a conocer su información. Entonces, ¿cómo estamos esperando? Estamos haciendo todavía el balance de qué es lo que estaríamos esperando para este cuarto trimestre. Obviamente estaríamos esperando un mejor sentimiento y una ligera recuperación para algunos sectores, pero estamos justamente en ese consenso. Las compañías, nosotros como analistas, rebotamos nuestros números, entonces ahí sí, si me permites, en esta semana ya podría darte un balance de cómo se espera el reporte, lo que es para el caso de México. Para Estados Unidos sí ya hay un consenso. Recuerda, ya son un poquito más disciplinados con las cifras. Ya te había señalado que ya están esperando un retroceso en el tema de las utilidades del 7% y un ligero retroceso de 1% en ingresos. Ahorita en Estados Unidos han reportado 66 emisoras de las 500 del S&P. Esta semana reportan 111, pero esas 66 emisoras han reportado por arriba de lo esperado. Entonces, por allá está avanzando de forma positiva. Allá tendrían hasta la primera o segunda semana de marzo para terminar de reportar sus cifras. También a finales de febrero ya también tendríamos como el balance de cómo les fue en el año, en ese último trimestre. Y bueno, también comentarte que en el caso de las empresas de México, pues la verdad es que apenas llevamos dos. Entonces sería como muy pronto para decirte si superaron o no superaron las expectativas. Yo creo que en esta semana podríamos hacer el primer balance de las expectativas, de cómo van las empresas en México. Y bueno, pues esa sería. Muy bien, pues te agradezco mucho, querida Marisol Huerta, analista senior del Banco BxMás, por estar aquí siempre explicándonos y dándonos esta información relevante. Amiga, que tengas buen inicio de semana. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto.